Bueno, hoy es un día de mucha emoción, porque nos toca dar este tipo de avance de noticias para pacientes en tratamiento oncológico que ya no tienen que transitar por juicios de amparo, por la angustia del juicio de amparo. Estamos anunciando nuevos tratamientos y ampliación de tratamientos para 16 patologías, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, melanoma, cáncer de mama, en definitiva, una serie de patologías oncológicas que hasta el momento solo se podía acceder por juicio de amparo y mediante esfuerzo del Ministerio de Economía y Finanzas, del Fondo Nacional de Recursos, del Ministerio de Salud Pública y también en acuerdo con los laboratorios, podemos hoy acceder con la misma plata a tener un tratamiento universal. O sea, todas las personas que el médico le mande algún tipo de tratamientos de los que hoy estamos incorporando, van a poder acceder de manera gratuita y de manera universal, como lo implica el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Fondo Nacional de Recursos. En concreto, estamos hablando de una inversión de unos 25 millones de dólares que hoy se están gastando por juicio de amparo y que con la misma plata vamos a pasar a cubrir a todos los pacientes. El año pasado tuvimos 451 juicios de amparo por estas patologías y estimamos que a partir de ahora, cuando queden incorporados estos tratamientos, se van a cubrir más de 700 pacientes. Esto es un gran avance porque no solamente significa una mejora en la administración de los recursos públicos, estamos hablando que tenemos mejoras en tratamientos y mejoras en alcance con la misma plata, sino que significa una mejora en la calidad de vida de las personas porque no es equitativo acceder mediante juicios de amparo y pasar la angustia del juicio. Por eso es importante esto que hoy anunciamos con la Ministra Rando, la Ministra Azucena Arbeleche y el resto del equipo, porque significa también un antes y un después en tratamientos oncológicos. A partir de ahora, Uruguay queda a la vanguardia mundial en tratamientos oncológicos para estos tipos de cáncer. Lo hablábamos recién con la doctora Facino y con el resto de los médicos. Creo que esto hay que darle notoriedad y trascendencia porque son de las cosas que cambian la vida para el país. Obviamente a las personas que están transitando por este tipo de enfermedad, pero que nos enorgullecen que en nuestro país el tratamiento pueda ser universal, accesible y gratuito para este tipo de patologías. Ministro, vamos a consultar obviamente a la directora de Planacán, pero le pedimos también una reflexión, un resumen de las recomendaciones que dio el Ministerio por el humo. Sí, estamos acudiendo, bueno, debido a los incendios forestales, estamos viendo la masa de humo que está sobre nuestro territorio, como así lo indicaba Inumet, y el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer emitimos recomendaciones, sobre todo para personas con cierto tipo de alergias, con asma, con EPOC, donde se puede tener inflamación de vías respiratorias, de los ojos, de la nariz. Bueno, evitar exponerse quizás al aire libre, está en el lugar seguro, el lugar dentro de una habitación, porque puede llegar a tener algún tipo de irritación o algún tipo de malestar. Tenemos información que en el día de mañana esta situación ya cambiaría, por lo cual nos parecía prudente hacer este tipo de recomendación a la población, porque puede haber uno resentido, capaz que en el día de hoy cierta cuestión de vías respiratorias o vía ocular, como así lo determinaba nuestra área técnica de la Dirección General de la Salud, y nos parecía tener los recaudos del caso de evitar estar al aire libre cierto tipo de personas que puedan tener algún tipo de complicación. Pero esperemos que mañana ya cambie el viento y eso haga que se vaya el humo.